Hola, vamos a hacer el problema de equilibrio químico de julio del 2022 y bueno os recomiendo que paréis en primer lugar el vídeo que leáis atentamente el problema. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que tenemos un reactor de un litro de capacidad en el que inicialmente vamos a introducir 0,1 moles de pentacloruro de fósforo y se van a calentar a 250 gramos. A esta temperatura se va a disociar según este equilibrio que tengo aquí. Una vez alcanzado este equilibrio me dicen que el porcentaje de disociación es del 48%. Vamos a escribir estos datos. Tenemos un volumen total de un litro. Sabemos que los moles iniciales de PCL5 son igual a 0,1 mol y sabemos que la temperatura son 250 grados centígrados que si lo pasamos a Kelvin serán 250 más 273 Kelvin. Esto si hacemos el cálculo, sabemos que son 250 más 273 un total de 523. Bien, pues lo primero que tenemos que ver es que efectivamente la ecuación esté ajustada un fósforo, un fósforo, 5 cloros, 5 cloros. Siempre que estemos ante un problema de equilibrio nos tenemos que fijar en el estado de agregación. Son todo gaseosos, por lo tanto todos van a estar en la fórmula de equilibrio y en los coeficientes estiquimétricos, que en este caso es 1, 1 y 1. ¿Para qué? Nos quedemos tranquilos porque sabemos que todo eso afecta al problema y lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que suelo recomendar es calcular el incremento de moles gaseosos porque si fuera 0 nos podría afectar a este problema, pero como es distinto de 0, es decir, los moles de los productos 1 más 1 menos los reactivos, 1 más 1 son 2, menos los reactivos que es 1 es 1, que da 1, es distinto de 0. Es decir, 2 menos 1 es distinto de 0, pues bueno, sé que este tipo de cosas las tengo que tener en cuenta, las trabajamos mucho en clase porque cuando pasa, si habéis hecho problemas conmigo, sabréis cómo se resuelve. Además de este átomo, estamos diciendo que alfa es en porcentaje 48%, por lo tanto en tanto por 1, que es como se suele expresar, 48 dividido entre 100, que es 0,48. Me piden en el apartado A que digamos la presión total en el interior del reactor una vez se ha alcanzado el equilibrio. Bueno, vamos a escribir el equilibrio para tenerlo también aquí un poquito más grande y hacer nuestra tabla. Además, así cogemos conciencia de que todas las sustancias son gaseosas. ¿Vale? Bien, tenemos los moles iniciales. Sí, sabemos que son, pero coma un mol. Inicialmente no habrá nada en el reactor de los productos. Sabemos que la variación de moles va a ser, cuando lo ponemos normalmente en menos X, a ver si tiene una parte, se va a disociar y va a aparecer X y X. Y esto lo podemos relacionar con alfa, porque sabemos que lo que va a desaparecer es el tanto por ciento que nos está indicando. ¿Vale? Esto luego lo pondremos indicado con alfa para que veáis cómo se escribe. Y por tanto sabremos que los moles en el equilibrio van a ser los que tengo inicialmente, menos los que se liberan. ¿Vale? Me está diciendo que calculemos la presión total del reactor. Por lo tanto, aquí en este problema lo he puesto así para que lo vamos a resolver así, pero podríais trabajar de distintas maneras, como os voy a decir. Esto directamente, como tenemos la temperatura, tenemos el volumen y tenemos los moles, lo podríamos haber puesto directamente en forma de presión. ¿Vale? Y así ya, aquí lo que desaparecería en lugar de moles serían presiones. ¿Vale? Y al final aquí tendríamos las presiones en el equilibrio, que sería la suma de la presión total. ¿Vale? Me da lo mismo como lo hagamos. De hecho, la otra manera es como más rápida de hacer. ¿Vale? El alfa va a seguir siendo el mismo. Pero bueno, como lo hemos hecho así, lo vamos a resolver así para que lo veáis también de esta moneda, aunque ya os digo que es igual. Bien, como tenemos esto establecido así, aquí vamos a poner que x va a ser igual a qué? ¿Lo que es lo que se va? Pues lo que tenemos, que es 0,1 multiplicado por el tanto por 1 que es 0,48. Claro, porque esto al fin y al cabo es una regla de 3. Si el 100% es 0,1, el 48% será x, que es lo que se va a ir. Esto por esto dividido por 100, si os fijáis, 0,1 por 48 dividido por 100, esto es 0,48 que es el tanto por 1. Por eso lo podemos poner tranquilamente así. ¿Vale? Vamos a ver cuánto da esto. Lo vamos a calcular en la calculadora. Sabemos que 0,1 por 0,48 nos da, es un cálculo muy sencillo, ¿vale? Pero bueno, es al medio del 0, básicamente. Lo pongo aquí para que veáis el cálculo también. Es igual a 0,048. ¿Vale? Es decir, esto que tengo aquí es 0,048, también aquí, también aquí. Por lo tanto, este cálculo de aquí, 0,1 menos 0,048, también lo tenemos. A 0,1 le restamos lo anterior. Es decir, nos da 0,052. ¿Vale? Esos serían los moles que tendríamos aquí. Bien. Pues una vez tenemos los moles, si queremos vamos a calcular, pues ya que lo tenemos en moles, lo voy a calcular con las concentraciones para calcular así la K sub C y luego calculamos con la fórmula de la K sub P, pero ya os digo, para haciendo lo al revés también habría funcionado. ¿Vale? Vamos a poner ahora, por tanto, la concentración en el equilibrio. Que va a ser 2 moles partido por 1 litro. Es decir, va a ser el mismo número. ¿Vale? Lo pongo para identificarlo porque hay veces que el volumen no es 1 y nos equivocamos aquí en este paso. Y estamos trabajando solo con moles. Lo pongo para que lo tengamos claro. ¿Vale? Esto va a ser 0,048 dividido por 1, que es la normalidad y lo mismo. ¿Vale? Aquí vamos a poner las unidades en la tabla para que no, para que los correctores o correctoras vean que no nos estamos olvidando de las unidades. Y la K sub C, escribimos su fórmula y superemos que es la concentración de los productos gaseosos o acuosos elevados a su coeficiente estequimétrico, como en este caso, en todos los casos, es 1. Por lo tanto, aquí sería 0,048 por 0,048, todo ello partido por 0,052. O sea, acabamos la calculadora, 0,048 por 0,048 dividido por 0,052. Y esto nos da un total de 0,0443. Vale, vamos a ponerlo. Nos da un total de 0,0443. Sabemos que no tenemos obligación de escribir las unidades, pero si las escribiéramos sería molar al cuadrado partido molar, este se va con este y me quedaría molar. ¿Vale? Ya tenemos la K sub C. Bien, ahora la K sub P la vamos a poder calcular con la fórmula. Sabemos que la K sub P es igual a K sub C por R por T elevado al incremento de moles de los gases, que fijaros que ya lo habíamos calculado antes. ¿Vale? Por lo tanto, la K sub P va a ser igual a 0,0443 por R, que es 0,082. Voy a dar el dato aquí. Multiplicado por la temperatura, que son 523. Todo ello elevado a, esto sabemos que es 2 menos 1, 1, a 1. Por lo tanto, sacamos la calculadora y es este dato multiplicado por 0,082 por 523. Igual 1,9002. 0,2 o un 2, porque he redondeado este 1 de aquí. ¿Vale? Y esta sería, por tanto, la K sub P, que si quisiéramos poner las unidades, que sabemos que estamos exentos de ponerlo, serían de atmósferas. ¿Sí? Ya tendríamos la K sub P, los dos. Es decir, tendríamos el apartado B hecho. Sin querer, me he saltado el A, que lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? La presión total en el interior del reactor una vez alcanzado el equilibrio. Bueno, pues si hubiéramos hecho este ejercicio de la manera más rápida, que es calculando las presiones directamente, sería simplemente sumar las presiones en el equilibrio. ¿Vale? Pero ya voy a aprovechar que esto lo hemos hecho de una manera distinta para que os deis cuenta que si yo aquí pongo el sumatorio de moles, que lo tengo aquí, ¿vale? Voy a hacer el sumatorio de moles desde aquí, pues nos va a valer también para calcular la presión total en el equilibrio con la fórmula de P por V igual a nRT. Lo hagáis como lo hagáis, os tiene que dar el mismo resultado. Vamos a despejar un poquito aquí la pizarra. Voy a quitar también esta parte. Y lo que voy a hacer es calcular el sumatorio de moles en el equilibrio. Es decir, los que tengo aquí, que son 0,052, más x, que es más 0,048, más sí mismo por 2, que es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, sacamos la calculadora, y es 0,052, más 0,048 por 2, que nos da un total de 0,148 moles en el equilibrio. Por tanto, explicando la fórmula, yo voy a saber que la presión total, P por V igual a los moles totales por R por T, es decir, si tengo todos estos moles, me van a estar ejerciendo una presión total, ¿vale? Por lo tanto, como quiero calcular esta presión, pues tendré que dividir todo por el volumen que es 1. Los moles totales van a ser estos. R la conocemos, es un dato de más que nos dan aquí, por la temperatura, que la tenemos aquí. 523, todo ello partido por el volumen que es 1. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos da este dato por R por 523, dividido por 1, que es lo mismo, es decir, es 6,347 atmósferas. Esta será la presión que nos piden en el apartado A. Bien. Luego me dicen, por último, que indiquemos razonadamente si al disminuir el volumen del reactor a la mitad, manteniendo la temperatura constante, el porcentaje de disociación aumentará o disminuirá. Es decir, esto aquí me están preguntando sobre satélite. Vamos a despejar pantalla. Y vamos a ver lo que pasa cuando disminuimos el volumen, ¿vale? Siempre, cuando me hablen de volumen o de presión, tengo que pensar en presión, ¿vale? Porque lo voy a entender mucho mejor. Entonces, aquí me están diciendo que estamos disminuyendo el volumen. Si disminuimos el volumen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obligatoriamente estamos aumentando la presión, ¿vale? Siempre que estemos aumentando la presión, Chatelli nos dice que el equilibrio se va a desplazar para contrarrestar este efecto, ¿vale? Y se va a desplazar hacia el lado, si estamos aumentando la presión, se va a desplazar hacia el lado que tenga menor número de moles gaseosos. Aquí hemos visto antes que teníamos 2 y aquí tenemos 1, porque 1 más 1 son 2 y aquí tengo 1, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde tengo menor? Aquí. El equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber menos porcentaje que venga hacia la derecha. Eso quiere decir, por lo tanto, que alfa va a disminuir. El porcentaje va a ser menor a 48%. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Tenéis más problemas resueltos en nuestra web. Y nada, mucha, mucha suerte en esta pago. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!